Cómo se ve en foto Nunca nos hemos visto en persona Solo nos escribimos por las redes A ciegas muchas cosas no funcionan Pero me arriesgo a ver que sucede Y no sé si será Cómo se ve en foto Pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco Y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sea cómo se ve O que pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé Y ojalá esa baby sea como se ve en foto Si no voy a terminar con el corazón roto Si está mala en este caso me hago el loco Si está buena entonces me saqué la loto Porque está dura, dura Por foto aparenta tener todo grande Aunque se ve pequeña de estatura No puedo darle like y me tortura Cada vez que poste algo en Instagram de su figura Ave María muchacha con esa pacha Te ves bien criminal como Nati Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi enacha Me la comí de mi menú nadie en la tacha Y no sé si será Cómo se ve en foto Pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco Y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sea cómo se ve O que pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé Y no te voy a mentir Me pasó en tu perfil Y me entra la huella que era cuando voy a dormir No te niego que te lo quiero hundir Hice una puesta y si la gano me voy a buscar mil Ave María muchacha Con esa pacha Te ves bien criminal como Nati Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi enacha Me la comí de mi menú nadie en la tacha Nunca nos hemos visto en persona Solo nos escribimos por las redes A ciegas muchas cosas no funcionan Pero me arriesgará a ver qué sucede Y no sé si será Cómo se ve en foto Pero de frente quiero tenerla La curiosidad ya me tiene loco Y le escribí que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sea cómo se ve O que pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé Oye ma Dicen que las apariencias engañan pero Tus fotos no mienten Están más ricas en persona Este es you El ultor Baby Y ando con Johnny En On the beat boy A punta a otra Santana El mundo sabe que tú eres de oro ya Ay Uganda Aprieta Jajaja 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 Gracias.